Hola, hoy voy a maquillar a una hermosa modelo Ella ya está maquillada, pero no importa, no puedo desaprovechar que cayó una víctima en mi cuarto Así que la voy a maquillar y voy a utilizar los colores verde, verde y dorado y un gris Y a ver que otro se me atravesa, se me atravesa otro, pues les aviso, ¿verdad? Con una brocha así para aplicar color, no una fluffy, no nada, una especial para aplicar sombra Ya vayan a mi tutorial de sombras, voy a tomar, digo de sombras, de brochas Voy a tomar este color verde esmeralda, esta paleta de sombras es de la marca Inglot Entonces lo que voy a hacer es aplicar color en el párpado móvil, en la almendra Quiero aprovechar para mandar saludos a Javier y Ale, que muy seguramente van a estar viendo este video Y que lo van a ver 10 veces al día para agarrarnos a carro Hola Javier, hola Ale, ahora voy a tomar un color doradito Con una brocha solo para difuminar Como está muy fuerte y es mucho el contraste que hay entre el color verde con el párpado Que no hemos, el no móvil, la cuenca Miren, voy a aplicar solo poco y voy a empezar a difuminar Nada más para que no sea muy tosco, muy agresivo la diferencia Voy a tomar ahora un poco de gris, también es un gris brilloso, metálico Solo voy a aplicar aquí Y poquito, no lo quiero tan marcado Aunque no puse mucho, si hay diferencia con un ojo y el otro Lo mismo, de este lado, solamente en la esquina Un poquito, lo subo Y ya creamos profundidad Vamos a descansar las sombras Ahora con un lápiz verde Este es un verde, este es de color Stay de Revlon Y es un verde, teal, no sé qué se signifique Pero bueno, en fin Es verde, está como que un verde gris Es como esmeralda Esmeralda, abre tu ojo No tiembles, no tiembles Y por aquí, abajo entre las pestañas No tan grueso, es entre las pestañas Vamos a aplicar este lápiz Que me gusta mucho porque no se cae Ahora si tienes el ojo así, aceituna Como Isa Este, pues te va a resaltar obviamente muchísimo más Yo te sugiero que uses este tipo de colores o grises También aquí lo hubiéramos podido poner un gris Yo se hubiera visto muy lindo Una iluminadora Abre tu ojo Vamos a aplicar Vamos a aplicar En el lagrimal Quiero llorar Te piqué Te piqué ¿Te duele? No, me da cosquilla Aquí arriba Pongo nerviosa frente a las cámaras Tonta Hermoso Hermosísimo Bueno, pues ya nada más Faltaría como vieron Le tapé ya lo negro que traía en su ojo Se lo tengo que remarcar Estoy utilizando un delineador negro de la marca Palladia Bueno, acuérdense que si batallan El truco aquí sería Empezar a la mitad Ponemos una raya Y despegan Luego aquí mismo otra raya Y despegan Y así hasta que completen Y luego ya se regresan aquí Ponen poquito Y otra vez aquí ponen poquito Y así les va a salir No se desesperen si la primera no les sale Es muy difícil que a alguien les salga la primera ¿Por qué te manchaste acá? Bueno, gracias por verme Y acuérdense que Hay que practicar bien lo del delineador En partes No se desesperen Pónganse guapas Y los dos fronteras se puede verme Y gracias a ver por grabarme Adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?